Bueno, en este video voy a abordar el tema del metaverso, la ley de atracción, la magia. ¿Qué es el metaverso? El metaverso es el mundo virtual que se viene. El metaverso es inminente, que llegue en un año, cinco años, diez años, la gente va a estar metida en ese mundo virtual. A través de, ahora hay cascos o anteojos que te llevan a ese mundo, donde vos elegís tu cuerpo, elegís vivir determinadas experiencias. Es todo un mundo virtual que está sustentado en este mundo real. Eso es el metaverso. ¿Por qué hablo del metaverso? Porque es lo que verdaderamente se viene. ¿Y qué va a pasar en ese metaverso? Y acá viene la siguiente cuestión que está muy conectada a la sanación, a las energías, a la ley de atracción. Las personas, todas sus carencias, las van a proyectar en ese universo, digamos, que está sustentado en la realidad, en esta realidad, ¿no? En este plano de existencia, ¿no? Todas esas carencias las van a proyectar en el metaverso. Entonces, toda la falta de amor interior, la baja autoestima, el mirarte a un espejo y no aceptarte, todo eso lo vas a proyectar al metaverso. Entonces, vas a construir un cuerpo o vas a elegir un cuerpo para experimentar esa realidad virtual que te sea agradable y vas a vivir determinadas experiencias que a vos te validen como persona. O sea, vas a estar como drogado en ese metaverso, ¿no? Ahí va a ocurrir, no va a haber reglas, vas a hacer lo que vos quieras y entonces vas a escapar del dolor de tu vida, vas a escapar de las carencias interiores, a un mundo de fantasía. Entonces, lo que vas a hacer es atraer más carencias y solamente cuando volvés a tu realidad, volvés a tu cuerpo, a tu vida, más te vas a rechazar, menos te vas a gustar, menos autoestima vas a tener, menos te vas a validar y vas a tener la necesidad de escapar otra vez al metaverso. Al metaverso, a esa realidad virtual donde vos elegís tu cuerpo, elegís las historias, los rollos que querés vivir porque no los estás pudiendo vivir, porque en tu cuerpo de carne y hueso no lo estás pudiendo hacer, ¿no? Porque eso lleva procesos, sacrificios, sobreponerse, hacer aprendizajes, son todos procesos en la vida, ¿no? Entonces, claro, como los procesos son dolorosos, entonces yo escapo al metaverso donde todo es fácil, todo es placer. Todo lo que no tengo en esta vida, pero no porque no lo tengas, sino porque vos no estás viendo con los ojos del alma, vos estás viendo con los ojos del ego, entonces te sentís carente, no te sentís un ser humano maravilloso, único, energía, amor, luz, te ves como un ser humano no amado, carente, herido, que no se puede ni siquiera amar a sí mismo o a sí misma, entonces va a escapar al metaverso, es donde todo es posible, ¿no? Entonces vas a ir a esa experiencia multisensorial donde vas a empezar a experimentar, ¿no? Entonces vas a elegir con quién tenés sexo en el metaverso. ¿Cómo te relacionás con otros seres humanos? Pero resulta que cuando volvés a tu vida y a tu cuerpo no te podés relacionar con nadie, no sabés amar, no sabés acariciar a la persona, porque cada vez se va a ir perdiendo más ese contacto humano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro cuerpo físico se va a ver afectado negativamente, nuestros chakras se van a ver bloqueados, porque no estamos llevando adelante ningún proceso creativo, transformador, poderoso, sino que estamos escapando a vivir en una situación de fantasía, de placer, sin reglas, sin ética. Fíjense si no los juegos que juegan de realidad virtual los chicos hoy y se van a dar cuenta que se matan entre sí y eso les parece divertido a los chicos, ¿no? Pero bueno, eso no ocurre en la realidad, Rodrigo, ocurre en un juego. Bueno, ocurre en el juego, ok, está bien, ocurre en el juego, pero resulta que uno está descubriendo el placer de en un juego matar a otra persona. Uno está descubriendo ese placer, se está conectando con ese placer y horas y horas de jugar ese tipo de juego para mí te afectan la energía. Es mi opinión esto, ¿no? Después cada uno hace lo que quiere porque todos somos adultos. Y seguramente habrá personas que se conectan al metaverso de una manera más consciente porque son personas empoderadas, porque son personas que tienen una estructura psicológica sólida o una estructura, digamos, espiritual. Entonces no van a ponerse a jugar todos los juegos del deseo, del placer. Y de todas maneras los que buscan el placer en el metaverso nunca se van a conformar, siempre van a tener que experimentar algo más. Y van a afectar la energía del cuerpo físico. Y en la existencia esta real, en este plano de existencia real, en este universo, ¿no? Porque hay un multiverso, hay muchos universos, muchos planos del existir, ¿no? Pero saliendo del metaverso y entrando a este universo, ¿no? Que este universo es el sostén del metaverso, ¿no? Tu energía va a estar más desgastada, más deslucida, tu cuerpo más desvitalizado. Y la ley de atracción va a funcionar porque vos vas a traer más carencia a tu vida, porque estás vibrando en la carencia. Aunque vos te podés engañar y decir, yo entro al metaverso y experimento placer, bienestar, soy millonario, tengo sexo con este, con el otro, elijo el cuerpo, elijo mi vida. Es como si fuera una visualización, Rodrigo. Entonces voy a traer eso a mi universo, ¿no? Voy a afectar positivamente con la ley de atracción a mi cuerpo físico. Y yo te digo que lo que vas a traer es carencia. Porque estás vibrando en la carencia, porque no estás haciendo ningún trabajo evolutivo. Como dije antes, y va a haber otras personas que se conectan con una estructura sólida de personalidad psicológica, energética, espiritual. Por supuesto que los servicios de brujo o mago van a estar en el tarot, va a estar todo en el metaverso. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Entonces toda esta tecnología va a impactar a todos los seres humanos, así como impactó el internet, las redes sociales, los teléfonos celulares. Yo tengo 50 años, me crié en otro tiempo. No había teléfonos, no había internet, no había nada de todo esto. Y esto fue un impacto enorme que comenzó hace más o menos 25, 26 años, un poco más, ¿no? Y esto va a pasar lo mismo. Así como conocemos el internet hoy, va a desaparecer. Va a ser todo dentro de esa realidad virtual, dentro de esa matrix. Entonces nosotros, fíjense, no somos felices. No nos conformamos con todo lo que nos pasa. No tenemos la necesidad de experimentar un montón de cosas. Volamos a ese metaverso, ¿no? A esa realidad virtual, a esa matrix. No vivimos una vida real, vivimos una fantasía. Y solamente eso probablemente a mucha gente le dé un poco de bienestar y un poco de felicidad. Porque después volver al cuerpo, verse al espejo, ver que las relaciones humanas en tu vida son todas débiles. Ver que tú no puedes tocar de una manera amorosa a una mujer o a un hombre. Ver que tú no puedes elevar la vibración para atraer algunas cosas positivas a tu vida que hoy carecés. Entonces en vez de hacer todo ese trabajo de aprendizaje, no, yo me voy al metaverso y total pido y recibo ahí. Y quedamos atrapados en nuestra propia ignorancia y en nuestra propia falta de conciencia. Entonces vamos a elegir un avatar, vamos a elegir un cuerpo y vamos a estar atrapados, drogados en esa matrix. En donde creemos que tampoco vamos a encontrar el dolor. Pero la repetición de lo mismo, del mismo placer todos los días. O de un placer cada vez más elaborado en el metaverso. Lo que va a hacer es hacernos sentir infelices. Y va a venir la infelicidad, el dolor también. O formas de sufrimiento que todavía no conocemos porque todavía no hemos ingresado a esa realidad virtual, a ese metaverso. Pero van a aparecer una serie de problemas psicológicos o formas de sufrimiento que por ahí son desconocidos. Porque en ese mundo virtual ahora las cosas ya no son como antes. Antes era feliz, ahora la repetición de esto ya no me hace feliz. Rodrigo, entonces estoy en crisis, entonces esto me provoca un sufrimiento. ¿Y qué te provoca sufrimiento? La realidad virtual. ¿Y tu vida? ¿Y tu vida qué? Entonces la ley de atracción va a funcionar perfectamente en esa realidad virtual. Vos te escapas a la realidad virtual porque no querés transformar tu vida, porque no sos consciente, porque no podés hacerlo. Entonces vas a atraer una serie de eventos o de situaciones. Entrar en esa realidad virtual, buscar toda esa fantasía, ese placer, esa comodidad. Y vos podés decir, la ley de atracción está operando a mi favor, Rodrigo, me siento muy feliz con esto. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo que te está devolviendo el universo es autoengaño. Quedás atrapado en una matrix. ¿Y qué plenitud vas a encontrar en el mundo virtual? O sea, lo que vos vas a generar, va a generar más de lo mismo. Volvés a tu realidad, como dije al principio, y estás más de conforme con tu cuerpo físico, con tu mundo, con tu vida, con tu trabajo. Entonces esa carencia va a hacer que vos te escape al metaverso. Y en el metaverso también vas a encontrar el dolor, a pesar de que haya mucho placer al principio y formas nuevas de sufrimiento. Y vas a seguir atrayendo. La ley de atracción va a seguir funcionando. No va a haber ley de atracción positiva porque vos te sientas feliz en el metaverso. Si después venís a tu realidad y no te amás, y no te valorás. Entonces todo eso es lo que estás emitiendo al universo y el universo te contesta con lo mismo. Autoengaño. Tomá, acá te pongo la matrix. Entrá. Quedá atrapado en la matrix. Sentite feliz. No sé, cada uno lo piensa a su manera. De todas maneras todo esto es como muy reciente. En el metaverso va a haber entidades. Es muy probable. Es muy probable porque el metaverso también se puede decir que es el cúmulo de energía. Está formado por la energía de toda la gente que entra. Van a entrar, no sé, 500 millones de personas. Mentalmente van a estar enfocadas. Van a estar enfocadas en los eventos, en las situaciones que acontezcan. Entonces se van a ser presentes entidades o larvas energéticas en el metaverso. Entiendo que todo esto a mucha gente le puede parecer lo que estoy diciendo, una locura. Pero bueno, cada uno tiene sus creencias. Si vos tenés pegadas entidades o larvas energéticas y entras al metaverso, bueno, vas a estar influenciado por esas energías y vas a estar dentro del metaverso influenciado por la energía de las entidades o de las larvas. Entonces no vas a estar en una situación de brillo, de armonía. Vas a estar afectado y vas a hacer cosas en ese nivel de conciencia. Y ni hablar si, que es lo más probable, que el que tiene pegado entidades o larvas no está conforme consigo mismo, se escapa al metaverso porque la vida no le parece feliz, no le parece abundante. Entonces me escapo al metaverso. Entonces hay toda una serie de mecanismos en donde las personas van a quedar atrapados o atrapadas y no solo mentalmente, energéticamente, espiritualmente. Y no van a poder avanzar, van a quedar toda la vida atrapadas. Y el poco placer que van a encontrar lo van a encontrar en el metaverso. Y por un tiempo. Y por un tiempo. Bueno, simplemente digo esto y la idea es hacer varios videos refiriéndome al tema del metaverso en estas semanas y en estos meses. Gracias.